Sí, era sobre una resolución que salió en abril del Ejecutivo por el que el servicio de asistencia de grúas para los seguros se dio de baja, a partir de eso comenzaron una serie de medidas en la justicia colectivas para rever esta situación, si el gobierno efectivamente prevé dar marcha atrás o evaluar la medida sobre esto. Por ahora no hay ninguna determinación al respecto. Gracias.